Hoy en este hermoso día quiero abrir mi corazón y decirte madre mía que eres tú mi bendición y al tenerte aquí conmigo soy el hombre más feliz con el alma entre mis manos solo te quiero decir Gracias mamá por cubrirme la tristeza con tus besos por guiarme de tu mano al caminar por nombrarme por la noche entre tus rezos por tu amor que cada día tú me das Gracias mamá por estar siempre conmigo cuando enfermo Porque nunca solo tú me dejarás Porque tú eres la mujer que yo más quiero Aunque tu pelo ya esté blanco Tu sonrisa sigue igual Gracias madrecita por regalarme la vida Por tu amor que todo perdona Por ser mi mejor amiga La que jamás me traiciona Gracias mamá por cubrirme la tristeza con tus besos Por guiarme de tu mano al caminar Por nombrarme por la noche entre tus besos Por tu amor que cada día tú me das Gracias mamá por estar siempre conmigo cuando enfermo Gracias mamá por estar siempre conmigo cuando enfermo Porque nunca solo tú me dejarás Porque tú eres la mujer que yo más quiero Aunque tu pelo sigue blanco Tu sonrisa sigue igual Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.